El proyecto consiste en generar itinerarios de inserción para jóvenes en situación de vulnerabilidad social en el sector energético. Pienso que, sobre todo a raíz de la crisis de la pandemia, muchos de los jóvenes que hasta ahora iban a la hostelería y al comercio ven que se reduce de forma ostensible esas posibilidades de salida y se quedan muy desorientados porque tampoco está clara la alternativa. Este premio le da un impulso muy especial al proyecto porque es cierto que cuando empezamos a trabajar queriendo generar este ecosistema en el que enseguida se sumó Fundación Bankia, por ejemplo, para apoyarnos, se ha sumado también Fundación Feria Energía, es decir, algunos partners que ayudan a impulsar, tenemos igualmente el gran reto de dar a conocer este sector a jóvenes que muchas veces no lo tienen dentro de su imaginario. Y el poder tener esta visibilidad y este apoyo para además involucrar a más empresas del sector, entendemos que será clave. Es importante trabajar en red para dar respuesta a la pobreza energética porque al final es un problema muy sistémico, con lo cual actuaciones estancas yo creo que quedarían muy limitadas en su alcance. Ha sido un año durísimo, no te voy a engañar, nos hemos encontrado con los centros educativos muy desbordados, con todo el tema de los confinamientos, de los grupos burbuja, cada vez que había alguien que daba positivo pues se tenía que reorganizar todo el centro y yo creo que ahí hay que poner muy de relieve la dedicación de los tutores, de las tutoras que han dado el 300%, porque la verdad es que la situación está muy complicada. También teníamos la gran incógnita de cómo reaccionarían los voluntarios de empresa. Todos sabemos que han sido meses en los que las videollamadas iban enlazando una con la otra y la verdad es que ha sido emocionante ver cómo la gente quería seguir apoyando este tipo de proyectos sociales a pesar de que no habían horas y a pesar de que el agotamiento por el online estaba por parte de todos. Y dejo para el último, pero lógicamente son los primeros, ha sido espectacular la respuesta de los jóvenes, que a pesar de un momento súper incierto y de pasarlo a algunos, pues bastante mal a nivel familiar, incluso a nivel personal, porque no es fácil mantener esa ilusión o esa energía positiva, cuando todo lo que tienes alrededor está como está, han seguido apostando, han seguido luchando y yo creo que eso es lo que te da fuerzas para seguir. Entonces yo creo que la situación ha sido muy compleja, pero que todos los actores relevantes para que esto tire adelante han dado el 300%. Pondría mucho énfasis en entender que la educación de los jóvenes es una inversión, es una frase típica, pero que seguimos sin creérnoslo en España. Al final la gente sigue buscando proyectos muy cortoplacistas, sigue buscando la inserción laboral a muy corto plazo. Si queremos reorientar a estos jóvenes hacia un nuevo sector que demanda de una cierta formación, esta es una inversión de dos o tres años de formación mínimo. Y esto muchas veces las empresas no lo acaban de ver, los financiadores no lo acaban de ver y los propios jóvenes a veces quieren esa salida rápida. Por eso yo creo que hemos de alinear a todos los actores para que les llegue este mensaje de que al final vale la pena invertir un par de años de tu vida, sobre todo si tienes 16, 17 años, porque esos dos años te ponen otra dimensión. Gracias por ver el video.